Cuando somos niños, los sueños son como estrellas brillantes en la inmensidad del universo. Para muchos de ellos, en situaciones adversas, estos sueños parecen inalcanzables. Sin embargo, en esos momentos cruciales, manos amigas, como la Universidad César Vallejo y la Fundación César Acuña Peralta, impulsan el cambio y la esperanza en los jóvenes peruanos. A su vez, surge la ONG APFAS y NetHuman, que buscan brindar oportunidades a través de su programa internacional STEAM, Rocket Gears. Desde niña siempre admiré el cielo y las estrellas. Aunque alcanzar mis sueños parecía difícil, mi amor por el conocimiento me llevó a encontrar personas maravillosas que me impulsaron a seguir adelante. Ahora estudio ingeniería de minas para romper barreras de género. Entre juegos y cuentos de infancia, siempre me fascinó la inmensidad del espacio. Aunque los miedos y las preocupaciones surgieron en mi vida, hoy estudio Derecho, aspirando a convertirme en una abogada espacial. Desde pequeña, sentí una creatividad inagotable y un profundo amor al crear maquetas. Mi pasión por contribuir a mi comunidad creció al ver las deficientes infraestructuras que nos rodean. Hoy estudio arquitectura para transformar mi futuro, convirtiéndome en una profesional que contribuirá al bienestar social. Gracias a la Universidad César Vallejo, Zuleika, Adela y Xomara están transformando sus vidas. Estudiando la carrera de sus sueños y con las oportunidades que les ofrece Rocket Gears, ellas forman parte de las 27 adolescentes seleccionadas de entre las más de 5.000 estudiantes de este programa para vivir una experiencia inolvidable de inmersión académica en el Space Center Houston de la NASA. Demostrando que con esfuerzo, pasión y el apoyo adecuado, cualquier meta es alcanzable, siendo inspiración para las nuevas generaciones. Sueño con explorar minerales en otros planetas y contribuir a la sociedad. Con ideas innovadoras, quiero trabajar en la NASA y ayudar a sus miembros. Sueño con construir infraestructuras sostenibles y conmigables que beneficien a mi comunidad. Nunca subestimen el poder de sus sueños. Sigan adelante con pasión y convicción. Cada paso te acerca más a tus metas. Trabaja duro, cree en ti mismo y aprovecha las oportunidades. Tú eres lo que el Perú necesita.